Tres aviones de ataque sub-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania fueron destruidos en un día, según Avia Pro. Como resultado de las operaciones de las Fuerzas Aeroespaciales rusas durante las últimas dos horas, se han llevado a cabo ataques a gran escala contra instalaciones ucranianas críticas, incluidas las infraestructuras del sector energético y la producción de gas. Representantes oficiales del Ministerio de Defensa ruso informaron de la derrota total de todos los objetivos especificados, incluidas las empresas del Complejo Militar Industrial Ucraniano, debido al uso de misiles de crucero lanzados desde el aire y drones Kamikaze-Hran. En la región de Nikolav, se produjo un ataque en el aeródromo de Bosnesensk que provocó la destrucción de tres aviones de ataque sub-25 de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se especifican los detalles de las armas utilizadas para este ataque, pero se supone que se utilizará el sistema de misiles táctico operacional Iscandero el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Tornado S, equipado con proyectiles guiados. En el marco de las mismas operaciones, se destruyeron componentes clave del sistema de defensa aérea de Ucrania, incluido un radar de iluminación y guía, un vehículo de control de combate y un detector de baja altitud, así como tres lanzadores del misil antiaéreo S-300. También resultaron afectados dos depósitos de municiones y un taller de montaje y almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados. Y nos vamos a ir para Europa, allí en el país de Polonia, se ha pronunciado su primer ministro y lo que ha dicho no es muy alentador para Occidente y tiene que ver con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Ha hablado de una antesala el primer ministerio Donald Taff y aseguró que Europa se encuentra en una época de preguerra en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, que empezó hace dos años con la invasión de la federación al vecino país. En las últimas semanas Rusia intensificó los bombardeos contra Ucrania vecino oriental de Polonia. Recordemos que uno de los misiles rusos sobrevoló el espacio aéreo de la OTAN, según las palabras del ministro, no quiere asustar a nadie pero la guerra ya no sería un concepto del pasado. Es una realidad y empezó hace más de dos años, con la invasión en Ucrania fue lo que dijo el funcionario polaco en una alianza de periódicos europeos. Recordemos que Polonia es uno de los principales apoyos militares de Kiev en su lucha contra Rusia desde que inició el conflicto, y si Ucrania pierde, lo dice. El primero ministro polaco Donald Taff, nadie podrá sentirse seguro en el mundo. Cierra diciendo que lo más preocupante ahora es que cualquier escenario es posible. No habíamos vivido una situación así desde 1945, argumenta el primer ministro polaco. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia han lanzado un ataque grupal con misiles de precisión de gran alcance aire-tierra y vehículos aéreos no tripulados contra varias instalaciones de la infraestructura energética y de extracción de gas en territorio de Ucrania. Además, a causa de los ataques de este domingo se ha suspendido el trabajo en varias fábricas de la industria militar ucraniana que fabrican y reparan armamento. Todos los objetivos de los ataques han sido alcanzados, comunicó el ministerio de defensa ruso. El Papa alerta de los vientos de guerra que soplan cada vez más fuerte sobre Europa y el Mediterráneo. El Papa ha lamentado que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuerte sobre Europa y sobre el Mediterráneo y ha hecho un llamamiento para que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme. La paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón. Ha manifestado Francisco asomado al balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro ante unos 100.000 fieles para la bendición del Urbi en Orbi. Del mismo modo, ha reclamado un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en la Pascua de Resurrección al tiempo que ha solicitado que se abra la posibilidad del acceso de ayudas humanitarias a Gaza y ha exhortado a la rápida liberación de los rehenes israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre por amas. El Papa pide un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en su mensaje de Pascua. El Papa Francisco pidió este domingo de Resurrección durante su mensaje de Pascua un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania. Todos por todos. Asevero el Papa desde la logia central de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi ante 60.000 personas congregadas en la plaza y tras haber presidido la mesa de Resurrección. Zelensky, en la Pascua para los cristianos, nos defendemos, perseveramos, nuestro espíritu no se rinde. En un mensaje este domingo para marcar la fecha en la que algunos cristianos de Ucrania celebran la Pascua, el presidente Volodymyr Zelensky instó al país a perseverar. No hay día ni noche en este momento en que el terror ruso no intente destrozar nuestras vidas. Anoche, una vez más vimos cohetes y shots lanzados contra nuestro pueblo, dijo, según App, nos defendemos, perseveramos, nuestro espíritu no se rinde y sabe que la muerte puede ser evitada. La vida puede ganar, dijo el presidente ucraniano. Los cristianos católicos, protestantes y ortodoxos griegos de Ucrania celebran el domingo de Pascua según el calendario gregoriano. La mayoría religiosa del país, los cristianos ortodoxos, siguen el calendario juliano, que en 2024 sitúa la Pascua el 5 de mayo. Muchos de los cristianos ortodoxos de Ucrania comenzaron a celebrar la Navidad siguiendo el calendario gregoriano el 25 de diciembre de 2023, en un movimiento adoptado por algunas de las iglesias del país para distanciarse de Rusia. Sin embargo, las fechas de la Pascua y otras festividades religiosas hasta ahora han permanecido sin cambios. Las FFA de Rusia neutralizaron otro tanque Abrams de fabricación de Estados Unidos en la dirección de Abdeyevka, informó a Sputnik una fuente al tanto del asunto. En las imágenes prestadas, el dron ruso Lancet asesta un elegante golpe, impactando con su carga acumulativa en uno de los lugares más vulnerables del carro de combate. Los últimos meses, ante el avance de las tropas rusas en la dirección de Abdeyevka, las FFA de Ucrania pasaron a utilizar sus tanques Abrams M1 suministrados por Estados Unidos, que antes permanecieron en la retaguardia ucraniana, junto con el despliegue de estos carros de combate para frenar la ofensiva de Rusia, Kiev empezó a sufrir las primeras pérdidas en su parque de blindados, tan preciados por parte de las armas rusas. Las imágenes captan el momento del picado del dron Lancet hacia el Abrams, cuando el propio tanque está ocultado por unos arbustos. Sin embargo, no le sirvió para esconderse de los drones de reconocimiento de las fuerzas rusas, su posición fue detectada, y el mismo blindado sufrió daños devastadores de la carga acumulativa de la aeronave no tripulada, presentado por primera vez en la exposición militar Army en 2019. Hasta el momento se han conocido dos tipos de uno de los drones kamikazes más eficaces rusos Lancet, el Izdeliz 52 o Lancet, pequeño, con dos alas en forma de X e Izdeliz 51 o Lancet, grande, equipado con un ala grande en forma de X. Recientemente, el jefe de la empresa Zala, Alexander Zaharov, reveló los detalles del nuevo modelo del dron. El Izdeliz 53 o Lancet 3, que cumple con requisitos del concepto de guerra centrada en redes. Las fuerzas armadas de Ucrania bombardearon Gorlokka y Donetsk con municiones de la OTAN. El ejército ucraniano bombardeó las ciudades de Gorlokka y Donetsk, disparando un total de 13 proyectiles de un calibre de 155 milímetros. Según la información proporcionada por la Oficina de Representación de la República Popular de Donetsk, RPD, en el Centro Conjunto para el Control y la Coordinación de Cuestiones Relacionadas con los Crímenes de Guerra de Ucrania, JCCC, los ataques ocurrieron por la mañana y por la tarde. El primer bombardeo se registró a las 8 y 45 hora de Moscú y se dirigió desde el territorio de la aldea de Cercinsk hacia el distrito Nikitovsky de Gorlokka, donde se dispararon cuatro proyectiles. Cinco minutos más tarde, a las 8 y 50, tres proyectiles impactaron en el distrito Petrovsky de Donetsk desde la aldea de Celan y Obdoroy. La misma dirección se convirtió en la fuente de tres proyectiles más disparados a las 11 y 15 en la misma zona de Donetsk. A las 2 y 15, otros tres proyectiles de calibre 155 milímetros impactaron en el distrito Kirovsky de Donetsk, Gorlokka, situada a 50 kilómetros al norte de Donetsk. Es un importante centro industrial en el que se encuentran la empresa química Estirol y empresas mineras de carbón.